de un accidente de tránsito en la ruta hacia El Salvador, específicamente en el kilómetro cuarenta y dos. El panorama era complicado luego de que el piloto de un vehículo del transporte pesado quedara volcado sobre la cinta asfáltica. A esta hora de la tarde, siendo las tres con cincuenta y cuatro minutos, podemos observar que hay presencia de lluvia en el lugar, ya sea también transportado hacia este punto, los distintos agentes de Provial, por supuesto, para poder regular la vía y apoyar a los automovilistas que transitan sobre el kilómetro cuarenta y dos. Sin embargo, debido a la presencia de lluvia, también las personas han decidido disminuir la velocidad, esto con el fin también, de evitar otro percance en el área. Esta es la situación que se vive a esta hora de la tarde sobre el kilómetro cuarenta y dos de las rutas a El Salvador, luego de que se registrara este percance vial.